Revestimiento que ya nos sirvieron Sí Sí, sí, es que esa vez yo también le di mis datos Sí, es que como no lo he visto a él Bueno, lo vi ayer, pero no me comentó nada Sí, no, es que realmente fue un poquito como de sorpresa Veníamos pasando, mi esposo y yo Y yo, es que yo fui, no me está grabando más aviones En esta zona, pero cuando empezamos a ver el totorreo Me dije, mi esposo que me asomo Y el infeliz fue muy amable, lo entendió perfectamente No tuvimos tiempo Sí, qué te doy, mi nombre computador es I latina X, M, M, C de casa, H, H, L, L Ischel, ah, ok Es decir, hay entendido Giselle No, Ischel Medina Soy técnico en construcción De algún canal en especial Sí, te lo dejo de B-Arte ¿De? Arte Taller alterno ¿Algo junto? Sí, taller alterno Sí, taller alterno Sí, así me encuentran en YouTube Es en YouTube, por favor Ok Si quieren un correo electrónico Se los dejo O mi celular, como busquen ¿Ah, sí? Porque vengo de las dos Vengo de hoy y de la ONU ¿Técnico en construcción? Sí El canal, si quieres ponerse el anuncio De hecho, en sí lo que quiero hacer con el video Con los videos Es que también tengamos como un registro Lo que es una administración nueva O sea, lo que es la... Bueno, vamos a decirlo así O sea, el metro se le está invirtiendo dinero Todo lo que niegan los medios Lo quiero yo documentar ¿Documentar? Entonces, realmente sería una documentación histórica De hecho, empecé a grabar desde 2019 Ok Entonces, bueno, hay videos chiquitos Pero no le había dado un enfoque como... Más a la facultad O sea, regalarlo también a los chicos Y quitarle el miedo a venir a obra Porque no les gusta venir a obra Y les digo mucho en facultad Que esto es lo más bonito del proyecto Puedes dibujarte de lo que tú quieras Pero estar aquí es materializarlo Sí, y te encuentras un montón de cosas Que nunca esperabas encontrar Perfecto ¿Tienes un tema más para posteriori El reto de la información? Y, bueno, aquí estamos Sí, muchas gracias Y, pues, la verdad Pues, estamos muy emocionados Los escritores son locales La mayoría somos ya una... ¿De la zona? Sí, somos 3.475 La mayoría somos de aquí Entonces, pues, para nosotros Es muy bonito Que estrenan algo Digo, yo llevo 12 años viviendo aquí Pero nunca debo estar Ok Nada Bueno, sí, arreglaron la cancha de allá Pero esa fue como que muy chiquito Estos que están haciendo Estos que están haciendo Estos que están haciendo Pues, imagínate Ya se quieren meter aquí A la cancha Porque sí Y mira, mucho tiempo Por ejemplo Yo soy basquetbolista Yo no venía por cómo estaban Las emociones Entonces, pues, los chiquitos Son los que están Sobre todo los niños Son los que están Más emocionados Los adultos también Porque tenemos Un espacio donde correr Donde traer al perro Lo que quieras Pero, pues, realmente Los niños son los que Nos interesan Como área deportiva Como una Pues, también una motivación A que disfruten también Donde viven Y que sean orgullosos De sus pertenencias Bueno Pues, entonces voy a continuar aquí Muchísimas gracias Gracias Y gracias por Gracias 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 ¡Gracias!